Bueno, ya estamos llegando a casa al final, nos queda un poquito todavía. Pero para esta obra que vamos ahora a interpretar, pedimos la colaboración de Joaquín. Joaquín es componente de la banda y bueno, nos tiene ahí una sorpresita. Así que Joaquín, le damos un aplauso. Bueno, no os vamos a decir la obra que vamos a interpretar porque estoy segura que con las primeras notas os las vais a saber todos e incluso podéis acompañar a Joaquín. Gracias. 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 Gracias.